Que bonito, que bonito Claro, claro que sí, compadre, no le suelte, no le suelte Porque seguimos bailando Seguimos bailando y disfrutando con compadre esa noche Mantenete el envío Agarre, agarre a su bailadora, abrimos Agarre, agarre a su bailadora ¡Sale! ¡A ere! ¡Listo que hemos visto! ¡Sale! ¡Muito que hemos visto! ¡Buen! ¡Vamos! 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 El bailón con este punto bueno ya. Compadre... ¡Báilale, compadre, diáralo! ¡Báil, amigo! ¡Gracias! 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 de aquellas felices penas que me estrechabas en tus feliciosos brazos y mejor prefiero que me dieran de palazos y antes de verte al lado de otro pie y antes de verte al lado de otro pie ni siquiera volverme a mirar ni te creas que te ando buscando es que no conozco la ciudad y me pierdo fácil en los barrios la gloria donde vives hoy se parece donde yo no vivo es por eso que en tu casa estoy pensarás que lo hice por tu amor pero no es pobre que ando confundido y de noche me sentí perdido yo creí que andaba donde vivo y por eso vine a estar aquí y me lo retiro pero ahorita sigo mi camino si juré de volver yo contigo yo no sé qué me trajo hasta aquí yo no sé qué me trajo hasta aquí y de noche me sentí perdido y de noche me sentí perdido yo creí que andaba donde vivo y por eso vine a estar aquí pero ahorita sigo mi camino Si juré tu volver yo contigo Yo no sé qué me trajo hasta aquí